¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va tanto tiempo gente querida? Bueno, hoy quería hablarles acerca de... tantas veces se habla y se dice de... a unos puede gustar más los perros o los gatos pero hay una cosa que yo quería demitificar que es el tema... o sea, sacar los mitos que le ponen a los gatos porque uno le puede gustar más al perro porque el perro a lo mejor lo asocia más a... es el mejor amigo del hombre, compañero realiza actividades compatibles a veces se hace con una especie de socio porque a veces les ayuda a... no solamente para... ayuda a, por ejemplo, como perro lazarillo perros pastores sino que son más fácil de entrenar o de domesticar si escuchan ruido estoy al aire libre por eso pero también convengamos que tanto perros como gatos diferentes especies son diferentes en su genética el gato por supuesto que es mucho más... aquí hablando de gatos de bebino es mucho más independiente pero por supuesto que es muy compañero y por supuesto que es un animalito fantástico lo que pasa que hay gente que dice no hace la misma función o no cumple la función como puede ser la de un perro porque es mucho más cerca del hombre y el gato es mucho más... se acerca a uno comparte con uno vive con uno es muy buen compañero pero también le gusta tener su parte, digamos, solitario porque no olvidemos que el gato proviene de los grandes felinos que son solitarios y que pasan su... son nocturnos y muchas partes del día la pasan descansando sobre todo el gato doméstico pero en general una cosa es eso que uno dice bueno, yo prefiero un perro por esto o prefiero tener un gato por aquello pero... otra cosa es ponerle, digamos, ese rol de que el gato es un animal misterioso se lo asemeja con cosas buenas cosas malas gatos negros gatos blancos y lamentablemente hay gente que los utiliza para ritos que son totalmente ridículos el gato es un animal que tiene una característica determinada no es ni mejor ni peor que otros animales son diferentes como ustedes somos todos los seres humanos diferentes unos de otros y por ende somos así pero eso de ponerle un rótulo hay gente que dice me impresiona me... me da miedo no sé miedo no sé por qué porque no he visto nunca un gato matar a nadie pero pueden ser más ariscos menos ariscos depende de la situación pero por ejemplo viene de la antigüedad porque se lo solía de leer mucho en las leyendas sobre o mitos sobre las brujas y los gatos y en la antigüedad por ejemplo los egipcios los tenían o los veían y los ponían como cuidadores de las almas porque se los veía rondando durante la noche donde estaban las tumbas de egipcias pero de ahí empezó cada en cada época le ponían un rótulo pero también si vamos a las leyendas también tenemos al perro que fue la famosa leyenda del hombre lobo en definitiva los gatos y los no son ningún tipo de diablos no se comen a nadie hay gente que dice y me impresiona la mirada sí porque son animales que tienen mucha energía son animales que nos impactan porque son independientes porque tienen otra característica compañera con nosotros pero diferente a la del perro pero también los gatos son muy muy compañeros de hecho la tengo así ahí al lado mío y y hay gente que prefiere tener tanto perros como gatos pero o juntos pero el miedo lamentablemente por suerte hoy se fue cada vez cayendo más esos mitos ridículos pero que lamentablemente es triste ver que hay gente que todavía utiliza a los gatos sobre todo a los negros como para hacer rituales o sacrificarlos que es ilógico en esta época en que vivimos que se piense así los gatos son una especie más entre tantos animales que derivan de un género felino los perros de los cánidos y que por ende son diferentes el hombre se acostumbró más a domesticar el perro el perro se dejó domesticar más tiene otra otra característica el gato es muy compañero le gusta estar con uno el hijo con quien estar pero también le gusta estar un poco solitario porque su rama es de ser solitario así que rompamos los mitos de los gatos y todo ese ese misterio y eso porque a ver si empezamos a a crear conciencia y dejar esa conciencia tan 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 antigua y obsoleta para esta época así que bienvenidos los gatos a nuestro hogar porque nos dan alegría como nos dan alegría a los perros y está en uno lo que quiera adoptar pero adoptarla de corazón y y está la gente que dice bueno yo prefiero el perro porque no no tengo feeling con los gatos perfecto es aceptable lo que no es aceptable es creer que traen mala suerte o buena suerte o o son diabólicos eso realmente es ya de la época de de la súper súper prehistoria y antigüena así que les mando un beso y que tengan un buen fin de semana un buen fin de semana